Hola, seguramente has escuchado mucho sobre nosotros. Estamos en todas las redes sociales, las emisoras de radio y ahora en tu televisor. Somos la clínica número uno de cirugía cosmética de toda la nación y nuestro objetivo es cambiar tu vida. Si quieres que tu cuerpo sea una sensación, My Cosmetic Surgery es la solución. Lo dice tu Miami, está pegando las redes, cántalo para que se te ve. Te propongo que sigas con nosotros para que seas parte de todo lo que acontece en cada uno de nuestros salones y consultas. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. No pierdas esta oportunidad de invertir en ti. Quédate y verás la increíble transformación de personas que apostaron por la belleza en My Cosmetic Surgery. Y mientras, llama. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. Ven a My Cosmetic Surgery y descubre un excelente equipo de profesionales prestos a brindarte el mejor servicio. Una imagen vale más que mil palabras. Por eso también inauguramos instalaciones para ti. Conoce nuestros nuevos salones de cirugía y demás áreas de salud de la clínica. Estamos ubicados en la 73 Avenida del South West, número 60 y la popular calle Coral Way, en Miami. Miles de pacientes satisfechos cambiaron sus vidas y hablan por nosotros. Realizamos aumento de senos, tummy tuck, Brazilian body lift, cirugía de la cara y los párpados, Botox, Juvederm, Radiesi, Restylane, tratamiento para las várices, eliminación de vellos con laser, cavitación para la celulitis, tratamientos faciales, plasma para rejuvenecer la piel. No pierdas el tiempo en otros lugares. Tenemos todo en un mismo sitio. My Cosmetic Surgery. Llama ya y reserva una consulta gratis. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Antes, la cirugía cosmética que más se realizaba en el mundo era el aumento de senos. Pero de un tiempo a esta parte, la número uno la tiene la liposucción con Fattramper. Porque hemos descubierto que para qué desperdiciar esa grasita si la podemos pasar para las pompis. ¿Será que las latinas estamos imponiendo nuestro prototipo de belleza? Ahora les invito a que vean la cirugía de Yaima Sánchez, que es una paciente que se realizó varios procedimientos con nosotros, pero comenzó por la liposucción con Fattramper. Y luego escucharemos la explicación de una de nuestras especialistas sobre la importancia de los masajes linfáticos. Pero mientras tanto, vaya marcando 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 La primera cosa que hacemos con la liposucción con la liposucción es que tenemos que poner lo que se llama la chimescente solución en el cuerpo. Este fluido tiene la limpieza, la limpieza y también tiene la epinefrenia. La epinefrenia es actualizada para constrictar los músculos. Así que no hay mucha respiración durante la procedura. ¡Suscríbete al canal! y ahora hemos transferido a una syringa y esta es nuestra canula donde podemos injectar la fat, como puedes ver que si pude a la fat, la fat viene de la tipa de ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? La lipo regular es el mero hecho de extraer la grasa. La lipo con laser, tú además de la extracción de la grasa, estás aplicando un tratamiento a la grasa que queda, pero por sobre todas las cosas a la piel. Porque contrario a algunos usos, Smart Lipo y algunos tipos de Lipo, dan el laser al inicio para licuar la grasa y facilitar la extracción. La extracción es muy buena después del laser porque no hay sangramiento prácticamente ninguno. Pero cuando aplicas el laser, como lo hago yo, después de hacer la liposucción, regularizas la grasa que queda bastante, o sea, queda una superficie bien smooth. Ese laser se da por debajo de la piel, lo cual permite que esa piel se recoja. Como le dicen en inglés, tight, que se haga un tightening de la piel. El resultado, bueno, la piel nunca se pega totalmente al músculo, de hecho no la tenemos. La piel se adhiere a los músculos por unas bandas fibrosas que atraviesan la grasa y va desde la capa superficial del músculo, que es la aponeurosis, hacia la piel y lo mantiene en posición. Eso se produce un fenómeno de cicatrización ahora ahí, que se pega, como dicen, completamente, el resultado final se ve en alrededor de seis meses. La diferencia, por supuesto, en algo así es inmediata, todas las maravillas de la liposucción. Aquí le quitamos alrededor de tres años de ejercicio y de dieta y de todo, en cuestión, vieron, 15 minutos de aspiración aquí, y ya ahí no va a volver a acumular grasa de la misma forma. Siempre acumula un poquito, si se pone a comer pizza y espaguetis y pan cubano, pero no es igual que antes nunca. Antes todo le venía para aquí, ahora va para otro lugar. Mariela, nuestra compañera de trabajo, sufría porque tenía los senos muy pequeños. My Cosmetic Surgery logró que cumpliera su sueño y se hizo un aumento de senos con implante de silicona. Ahora, te invito a que veas su cirugía y mientras, a que hagas realidad tu sueño. Llama al número de la felicidad, 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636 Aquí estamos con nuestra Mariela, con el doctor Jeffrey, con Ariel dando la anestesia, con el doctor que lo está asistiendo y justamente ahora empezó la operación. Le hacen un piquetico en el surco mamario, o sea, debajo justamente de la mamá, que cuando ella se ponga de pie, cuando tenga la postura normal, esa psiquiatría es tan pequeña, tan pequeña que realmente no se va a ver. Ahora, en este momento, están procediendo a hacer el primer cortecito, como les expliqué, están cauterizando los vasitos. Como ya ven, ahora en la cirugía no hay ningún derramamiento de sangre, ningún derramamiento de sangre, porque van, en la misma medida en que van cortando, van cauterizando todos los vasos. Ahí estamos viendo el implante de silicona, que está guardado, por supuesto, en una cápsula completamente estéril, que solo se sacará en el momento en que el doctor lo necesite. Se levanta el músculo pectoral y se pone detrás del músculo pectoral. Vemos al doctor Jeffrey Lagrasso, al doctor Darwin, que es su asistente, y ahí detrás, aunque no lo vemos en este momento, el doctor Ariel Sepúlveda. Ya está puesto el primer implante y estamos grabando en tiempo real. Estamos en el proceso de poner el segundo implante. Como ven, hay que humedecerlo un poco para que corra, para que entre bien, sin problemas. Es un implante muy flexible, es un implante muy suave, es un implante que da al tacto la misma sensación de la mama natural. No hay diferencia en cuanto a qué es mejor, si un implante de agua salina o un implante de silicona. Ya acaban de poner el segundo implante. Ya acaban de poner el segundo implante. Mariela es nuestra compañera de My Cosmetic Surgery. Ella me vino a buscar una mejor mejora de la creación. Ella no estaba contenta con la creación. Ella no tenía un poco más volumen. Ella se sentía que era muy muy boyo y quería tener un poco más femenino. Since ella no quería tener un aumento de la creación de la creación, ella no quería tener un poco más natural. We decided to go with a silicone gel implant, which will be placed underneath the muscle. That gives the most coverage of the overlying tissue of the implant, giving that nice volume and that nice shape to the breast. But the shape, the texture and the feel of the breast looks extremely natural in comparison to a saline implant. The surgery is relatively quick. takes about 45 minutes to perform like I said the incision placement that she decided was underneath the breast and the inframemory fold through that incision we have direct access to a pocket underneath the pectoralis major muscle we dissect the pocket underneath the muscle and the implant goes in that pocket underneath the muscle giving the augmentation of the breast it's a you know relatively a simple procedure post-op recovery is expected now some pain for a day or two but pretty much by the next day she should be resuming all her normal activities and doing the things that you normally does if you would like to know more about this particular procedure or about some of the other procedures we offer here at my cosmetic surgery please follow our YouTube channel my cosmetic surgery as well as the other social media outlets that we have Facebook and Instagram my name is Dr. Jeffrey Lagrasso I am a board certified plastic surgeon invierte en ti hace realidad tus sueños porque tenemos los mejores doctores el mejor trato el mejor financiamiento los mejores precios y lo más importante la mayor seguridad para tu salud que bien que éramos que bien que éramos camino perfecto oiga me no te creas ningún cuento que la verdad está aquí my cosmetic surgery 305 264 9636 y cántalo para que se te pegue 305 264 9636 305 264 9636 invierte en ti hace realidad tus sueños en la clínica número uno de toda la nación porque tenemos los mejores doctores el mejor trato los mejores precios el mejor financiamiento y lo más importante la mayor seguridad para tu salud miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros y me hizo un aumento de seno todo está espectacular me siento súper estupenda fenomenal muy contenta muy complacida con todos los doctores aquí con los enfermeros una atención súper me siento estupenda no me imaginé que me pudiera sentir todo pero me siento verdaderamente maravillada con este nuevo cuerpo y verdaderamente todo muy hasta ahora muy bien todas mis expectativas fueron cumplidas la verdad quedé muy satisfecha tengo hecho una liposucción también tengo hecho los senos y quedé encantada con los resultados estoy feliz la atención los médicos la seguridad la limpieza todo estoy feliz estoy muy contenta con mi recuperación y por todas las cosas aquí que he vivido que ha sido muy bueno estoy súper agradecida súper contenta de verdad que he realizado mi sueño llama ya 3 0 5 2 6 4 9 6 36 y cántalo para que se te pegue 3 0 5 2 6 4 9 6 36 3 0 5 2 6 4 9 6 36 la gente me pregunta de dónde saca su belleza latina me meto por la maquinita de my cosmetic surgery donde los sueños con curvas se hacen realidad tommy top liposucción brasilian body lift aumento de senos eliminación de arrugas y varices todo en un solo lugar my cosmetic surgery llama ya 3 0 5 2 6 4 9 6 36 y cántalo para que se te pegue 3 0 5 2 6 4 9 6 36 3 0 5 2 6 4 9 6 36 hola mi nombre es maily me hice lipo con tranfe para estar así bien lisita con mi cuerpecito y poderme poner toda la ropa que quiero ahora ahora soy como que un pecherito que todo cabe me encanta mi nuevo look te dice piropo te pitan y antes no sucedía porque no tenía este cuerpo ven aquí para que sea feliz como yo tenemos miles de historias pero nosotros queremos contar la tuya venga my cosmetic surgery cambio tu vida llama ya 3 0 5 2 6 4 9 6 36 buenas mi nombre es maria li suárez yo vine aquí a marcos mi surgery hacerme una lipo con tranfe porque no estaba anteriormente he tenido riita y no estaba de acuerdo con el tamaño de mis glúteos pero ahora me siento espectacular miren esto súper bien me siento la tensión increíble espectacular que que les puedo decir de verdad que he realizado mi sueño pues yo les recomiendo a todos que vengan acá marcos mi surgery el número es 3 0 5 6 4 9 6 36 y cántalo ahora que se te ve 3 0 5 2 6 4 9 6 36 mi nombre es miris ley discrespo y tuve la brillante idea de venir a my cosmetic surgery porque quería un aumento de senos tenía relativamente pequeño quería verme un poquito más por supuesto ahora que viene el verano en la al justo a la medida y se me ocurrió venir con la famosa canción cántalo para que se te pegue no me arrepiento para nada fue una experiencia maravillosa y me encantaron como me quedaron hoy tengo una semana de operada y estoy fabulosa me encantó y si tengo que regresar pues regreso y recuerda siempre 3 0 5 2 6 4 9 6 36 cántalo para que se te pegue todos los procedimientos de belleza en un solo lugar aumento reducción y levantamiento de senos liposucción brasilian body lift tomito cirugía de la cara y los párpados cirugía de cuello nariz y orejas reconstrucción vaginal eliminación de las varices depilación con laser botox juventud radies y restylen para eliminar las líneas de expresión rejuvenecimiento de la piel con plasma y para la celulitis cavitación la primera consulta es gratis la sonrisa también es gratis y si encuentras un mejor precio no sólo te lo igualamos te lo mejoramos llama al 3 0 5 2 6 4 9 6 36 nuestras operadoras siempre te estarán esperando buenos días my cosmetic surgery cómo le puedo ayudar hello my cosmetic surgery how can i help you más de 20 años otorgando belleza y cambiando vidas my cosmetic surgery 3 0 5 2 6 4 9 6 36 y cántalo para que se te pegue 3 0 5 2 6 4 9 6 36 3 0 5 2 6 4 9 6 36 niña tu papá es escultor no pero los doctores de my cosmetic surgery si lo son porque somos la clínica número 1 en todo el sur de la florida número 1 en doctores número 1 en trato y número 1 en seguridad para la salud del paciente prepárate para este verano caliente no lo pienses más llama ya 3 0 5 2 6 4 9 6 36 estoy feliz de la vida me siento divina la atención es fantástica siempre era mi sueño ponerme un bikini ahora soy como que un pecherito que todo cabe he quedado espectacular de verdad que he realizado mi sueño todo está limpiecito todo mundo buena gente la verdad se lo recomiendo ven aquí para que sea feliz como yo tenemos miles de historias pero nosotros queremos contar la tuya ven a la clínica número 1 de toda la nación la de mayor prestigio con los mejores doctores y los mejores precios no tienes nada que pensar llama ya 3 0 5 2 6 4 9 6 36 y cántalo para que se te pegue 3 0 5 2 6 4 9 6 36 3 0 5 2 6 4 9 6 36 en my cosmetic surgery no sólo se hacen cirugías hay muchísimos tratamientos no invasivos que a lo mejor ni tú sabes que se realizan en nuestro centro pero si ahora marcas el 3 0 5 2 6 4 9 6 36 y eres de las primeras 10 personas vas a tener 50 dólares de descuento en alguno de ellos hoy tenemos aquí a la paciente linda como pueden ver es muy linda le vamos a hacer el tratamiento del plasma rico en plaquetas esto consiste en hacer una extracción de sangre al paciente la cual centrifugamos por equis cantidad de tiempo y después que podemos dividir la parte celular de la parte líquida de la sangre que la parte líquida es la que se llama plasma como ven aquí vamos a empezar vamos a colocar las inyecciones del plasma esto estimula después que lo inyectamos en la cara en el cuello en las manos en distintas partes se puede poner la inyecciones del paciente estimula la producción de fibra elástica y colágena de nuestro cuerpo que se va perdiendo ya aproximadamente después de los 30 años se recomienda que el tratamiento para que para que tenga la condición óptima de beneficio en el paciente se repite aproximadamente cada tres o cuatro meses durante un año después que terminamos de poner la inyección en el paciente aplicamos una crema antibiótico para garantizar que no va a haber ningún tipo de infección la cual el paciente va a mantenerse puesta durante todo el día en el día de hoy vamos a hacer un procedimiento es una micro demaboración la micro demaboración no es más que una técnica muy utilizada en el mundo moderno es una de las cuatro primeras técnicas utilizadas en la cosmética sobre todo la cosmética preventiva es un procedimiento mediante el cual el paciente adquiere beneficios para su piel para mantener una piel joven saludable suave y luminosa en condiciones que se buscan hoy en día sobre todo para mantener la belleza que se necesita para emprender las actividades cotidianas un beneficio importante de la micro demaboración es precisamente que es un procedimiento indoloro un procedimiento que no deja consecuencias importantes la persona puede reinsertarse en seguida a sus labores cotidianas inicialmente el proceso comienza con la aplicación de una leche limpiadora es muy importante escoger los productos acorde al tipo de piel de la cliente para poderle dar todo el beneficio que realmente requiere este proceso vamos a trabajar esta leche limpiadora para quitar todo el resto de contaminación que venga de la calle algún resto de maquillaje que la paciente traiga y después pues se aplica un tónico un tónico con iguales características que la leche que usamos anteriormente justamente para equilibrar el ph cutáneo y poder refrescar también esta piel procedemos entonces a desplazar por la cara siempre en sentido ascendente de manera lenta pero constante por todo el rostro y esto va a ocasionar entonces que se desprendan todos los estratos y todas las células muertas que están en la parte superficial de la capa córnea esta micro pues no deja cuidados especiales después a no ser el uso del protector solar que es muy importante es decir que la persona puede reinsertarse nuevamente a sus labores puede mantener su estilo de vida normal no deje enrojecimiento a no ser leve que se quita alrededor de unas 3-4 horas la persona vuelve a tener normal su color del rostro pero con mayor luminosidad el cambio se puede ver inmediatamente después de la primera sección aunque es recomendable hacer varias secciones si te decides a combatir el envejecimiento prematuro a lucir cada día una piel más bella suave y luminosa pues no esperes más visítenos aquí a mycosmetic surgery donde tenemos su solución a 3 0 5 2 6 4 9 6 36 y cántalo para que se te pegue 3 0 5 2 6 4 9 6 36 en efecto nos encontramos en uno de los salones de cirugía de mycosmetic surgery junto al doctor jose sayas y su equipo gracias también a la gentileza de la paciente y de sus familiares quienes nos permitieron formar parte de este acontecimiento pero dejemos que sea el doctor quien nos explique que es lo que está sucediendo estamos operando a un paciente para hacerle un cambio de implante y una revisión del póker o el espacio o bolsillo donde se puso ese implante esta paciente tiene antecedente de haberse hecho una mastectomía subcutánea dado que tenía una enfermedad fibroquística y eso le produjo que la mayor parte del tejido mamario lo perdieron durante esa cirugía precisamente para eso es el procedimiento también había que hacer una revisión del póker por el tiempo que hacía que ya se había hecho este procedimiento y tenía algunas abridas internas que hacían que la mama no se viera totalmente uniforme y simétrica pero bueno ya está corregido el problema en digamos un 90% yo creo que todo va a salir bien en este aspecto ahora estamos cerrando la herida la herida que se hizo actualmente se hizo por la cicatriz resecando la cicatriz que ya tenía de la primera cirugía así que no se añadió una nueva cicatriz al caso y como ustedes ven pues ya casi finalizada la cirugía vamos a dar los puntos subcuticular para cerrar definitivamente ya el caso ¿Qué condiciones debe entonces tener una paciente para realizarse este tipo de procedimientos? No, la única condición es que tenga el implante con problemas o que le está dando molestias pues se haya roto el implante, etc. O sea que si no hay esas molestias pues no aconseja tampoco que vengan al salón no, como único que quiera ponerse a gusto de ella un implante de mayor tamaño Bueno doctor, ya la cirugía ha culminado ¿Qué opina usted acerca de ella? ¿Cómo la considera? ¿Cómo la evalúa? Bueno, este caso realmente no es un caso difícil pero sí tenía algunos detalles que había que estar seguro de corregir antes de terminar el caso había algunas cinequias en el bolsillo que estaban provocando una marca desagradable en uno de los senos y esto bueno pues hubo necesidad de resolverlo pero por lo demás fue un éxito la cirugía desde el punto de vista clínico ya está perfectamente bien y la cirugía concluyó exitosamente Pues no nos queda más que agradecerles al doctor José Sayas y a su equipo por permitirnos llevarles un poco de lo que acontece a diario en esta prestigiosa clínica sin dudas, la número uno de toda la nación Yo soy Braylin García y me despido de esta transmisión en vivo desde My Cosmetic Surgery 30526-49636 30526-49636